La Universidad Popular organiza una convivencia en la zona recreativa del aula de la naturaleza con arroz gratis para todos los inscritos y con actividades a lo largo de todo el día. Se trata de una actividad de convivencia de la Universidad Popular dentro de la política local que permite que más de 2.000 alumnos y alumnas estén entre los meses de octubre a mayo con distinta formación con una oferta de más de 60 talleres que está presente en la ciudad y en todas las barriadas de San Roque. Para posibilitar la asistencia de alumnos de distintos puntos del municipio, se han flertado tres autobuses para la salida, todos a las 10 horas en el casco y barriadas y a la huerta prevista a las 19 horas. Los autobuses salen desde San Roque Ciudad, Estación y Torre Guadiaro. Se calcula que serán unas 500 personas que van a sumarse a una jornada que contará con actividad saludable con la oportunidad de realizar un sendero por el Tajo del Pajarraco, además de convivencia, terapia para luego degustar y compartir una paella popular con todos los alumnos de la Universidad Popular.